buen día amigos hoy les voy a enseñar a cómo descargar estado de cuenta bancario citybanamex en pdf lo primero que tenemos que hacer es ingresar a citybanamex móvil y bueno dentro del menú principal selecciona la cuenta de débito o tarjeta de crédito que deseas consultar lo segundo sería dar clic en estado de cuenta seleccionamos el mes y posteriormente damos clic en descargar túnel que autentificará el proceso y por último visualiza tu estado de cuenta descargarlo para compartir y listo bueno eso sería todo por el vídeo espero que les haya gustado y ayudado no olviden dejar su like y suscribirse y bueno nos vemos para la próxima